La barra de abogados Por haberse casado con una persona de su mismo sexo en la Ciudad de México Y dice, no es posible que en la abogacía existan personas tan cortas de ideas y pensamientos Este es el tuit que nos comparte Luis Zarate También nos llegan estas imágenes del incendio del corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones Que pertenece a la Fiscalía General de Justicia del Estado Este incendio ocurrió hace dos días Y bueno, también preguntan si ya se conocen las causas que originaron este siniestro No, pues no se conocen todavía Se están realizando las investigaciones Lo que sí es cierto es que son más de 300 los vehículos que resultaron con pérdida total Es la segunda vez, por cierto, que se incendia este corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones Nosotros continuamos con nuestros invitados Los habitantes y representantes del fraccionamiento Villa San Miguel Estábamos viendo esta documentación que nos exhibías hace algunos instantes José Javier, se han quedado nada más ustedes Haciéndole de conocimiento a las autoridades municipales ¿Hasta dónde han llegado con este tema? Pues nosotros hemos llegado a todas las instancias Entonces, hemos llegado por los documentos que te vamos a dejar aquí Para empezar, fuimos ante el administrador En ese tiempo de San Juan Bautista Guelache ¿El administrador municipal? Ajá, que era el licenciado Jorge Ismael Flores Avendaño Administrador municipal del municipio de San Juan Bautista Guelache Entonces, pues, le hicimos saber, pues, de nuestra situación Que estamos por el olvido Por ser una autoridad y por nosotros siempre tratar de guardar los lineamientos Que marca la ley y la constitución Para dar un orden, pues, a lo que buscamos No tratamos de hacer conflicto con nadie Y se lo hicimos saber También, después de esto, se lo hicimos saber A derechos humanos Toda nuestra problemática Igual se abrió un expediente Que aquí está el número De hecho, están dos expedientes ante derechos humanos Por la falta de agua y por la planta de tratamiento Y, de hecho, este de la planta de tratamiento Tienen ellos la resolución De un oficio que mandó CONAGUA Diciéndoles que CONAGUA se iba a hacer cargo De la planta de tratamiento Y, pues, nos quedamos igual esperando A que llegara CONAGUA Para ver qué se iba a hacer con la planta de tratamiento Y hasta el momento, pues, ven las imágenes La molestia de la gente, pues, es muy grande Lo sé Hay primarias, secundarias Toda la parte donde baja el escurrimiento Se afecta a toda la población Pero créanme que no ha quedado de nuestras manos Hemos ido ante todas las instancias Y si estos son los organismos Que nos regulan la forma de vivir Óptima en el Estado de Oaxaca Pues, ¿a dónde más podemos acudir? ¿O cómo tenemos que actuar? Si nuestros organismos Y nuestras dependencias de gobierno No actúan para ayudar a la gente Que, pues, aunque mal se oiga Pero viven a cuesta de nuestros impuestos Pues sí, porque reciben un salario Producto del dinero de la gente Así es Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Después, también tenemos un escrito A Benjamín Robles ¿A la actual senador? Exactamente Y en ese entonces estaba él en campaña Igual se le hizo saber de toda nuestra problemática Y también, como todos Hasta ahorita no ha habido respuesta ¿Qué les dijo? ¿Se comprometió? No se preocupen, les vamos a resolver Así es Nosotros vamos a atender En todos nos dicen Nosotros nos vamos a atender su caso Así han sido las palabras de todos Y hasta la fecha Pues nos quedamos esperando Y dice, bueno, pues, ¿cuánto durará? Que nos puedan atender También Ante la general de gobierno Duramos ¿Qué será? Unos tres a cuatro meses En la general de gobierno Algo muy desgastante En la administración pasada En la administración pasada Todo como tres, cuatro meses En la general de gobierno Saliendo hasta las ocho, diez de la noche Tratando de arreglar ese problema Y para sorpresa nuestra No tuvo nunca solución No, nunca nos dieron un Siempre se reunían las autoridades municipales El administrador en ese entonces del municipio Y lamentablemente nunca se llegaba a un acuerdo No se puede hablar con nadie de estas autoridades No tienen No sé si no sean humanos No tienen una sensibilidad O qué les preocupa a ellos Que lamentablemente no puede haber una solución En tres meses de reuniones voy a creer Eso se puede resolver en diez, quince minutos Teniendo ya los recursos Porque al final son recursos que se pasan a través del gobierno federal Porque es una situación crítica Y todos sabemos cuando hay casos de pandemia O riesgos de contaminación Pues actúan las autoridades de forma inmediata Y en este caso pues no ha sido el caso posible Y aquí, Irma, corremos ese riesgo De que se origine una pandemia Precisamente por esa contaminación Digo, ustedes no son responsables De lo que está pasando Ustedes son víctimas también de esta situación Son muchas las gentes afectadas ¿Tú a quién consideras que le corresponde Atender este tema, pero ya? Pues a la empresa que nos hizo las casas Y a lo de salud Porque realmente ya ha sido afectado Ya hay personas que han tenido enfermedades A consecuencia de esto Y sobre todo las personas Que son más cercanas a donde están las aguas negras Ellos son los más afectados Y yo creo que las personas que ahorita Ya se comprometieron con nosotros a ayudarnos Que en este caso sería el Infonavit Que es el que nos dio los créditos Geo, Hidalgo, Geo Puebla Que también ya nos otorgó Pues la avenia Se puede decir que sí nos van a apoyar Con agua Que ya se dieron cuenta Los estudios que han realizado A la planta de tratamiento Ya han visto que no tiene ninguna solución Que tenemos Ellos se tienen que hacer cargo Nosotros, ¿cómo le hacemos? Nosotros nunca hemos manejado dinero Entonces no podemos hacer ningún arreglo Porque no contamos con ningún medio económico Y ellos se han comprometido Porque pues de ellos nos dieron las casas Bueno, no nos las dieron Nos las están cobrando A muy alto precio Y aparte de eso Las infecciones que va a haber ¿El gobierno va a hacer caso Cuando ya estén muriéndose las personas? ¿O qué va a pasar? Es el gobierno Esto es una denuncia Hacia el gobierno Que ya se voltea a vernos ¿No? Porque finalmente a él se le pidió el apoyo Cuando andaba en campaña Y estuvo en la mejor disposición Pero ¿qué va a pasar? Si dicen que necesitamos un presidente municipal Y si no hay presidente municipal ¿Qué va a pasar por nosotros? El H tiene administrador, ¿verdad? Sí Tiene administrador Administador Otra vez Ya tiene otra vez administrador Híjole, ustedes tienen malas experiencias Con los administradores municipales ¿Qué pasó con el dinero del fraccionamiento? ¿Tenían un fondito de ahorro por ahí, verdad? Exacto Teníamos un recurso del predial Se lo entregamos Tenemos el oficio Javier debe traer el oficio A ver, puedes pasar Donde se le entregó el dinero A este administrador Y pues hasta la fecha No lo hemos visto, ¿no? Y finalmente es una prueba ahí Feaciente De que cumplimos con la norma Con lo que está establecido En la ley de ingresos Pero finalmente Ese recurso nosotros habíamos pensado Rehabilitar las luminarias Del fraccionamiento Pero esa fue la última vez Que vimos a ese administrador A ver Déjame darle lectura a ese documento Es un documento que tiene Pues el logotipo De la Agencia Municipal de San Miguel Guelache Etla Tiene por supuesto el sello municipal Y dice Bono por Bueno Por 92 mil 825.69 pesos Dice Recibí del C. Cosme Ramírez López Subtesorero de la Agencia Municipal De San Miguel Etla Oaxaca La cantidad de 92 mil 825.69 pesos Lo redacta también con letra Por concepto del cobro De impuesto predial Del fraccionamiento Villa San Miguel San Miguel Guelache Etla Los seis días de diciembre del 2015 Recibí de conformidad Diego Alberto Cerero García Licenciado Así se identifica Tesorero de la Administración Municipal Y este es el documento Que recibió por concepto De pago de predial Predial De los habitantes Del fraccionamiento Villa San Miguel Etla Dinero que ¿Dónde quedó? No sabemos ¿Dónde quedó la bolita? Ignoramos Esa fue la última vez Nadie sabe Que vimos a esas personas Oye ¿Te sientes engañado? ¿Te sientes defraudado? Totalmente Así es Desilusionado Desilusionado Molesto Finalmente No sabemos Qué pensar Ya de nuestras autoridades ¿No? O sea Finalmente ¿En quién confiamos? ¿En quién confías? La Defensoría Me dice Me dice El presidente Del fraccionamiento Ya tiene conocimiento La CDSOL La primera instancia Encargada De hacer un estudio Para utilizar La instalación De este fraccionamiento Con agua Con agua Oye Con agua No es posible Que con agua Tenga esta omisión Tan grande ¿No? Así es Este es una Perfecto Es una minuta De trabajo Que tuvieron ustedes Con Conagua El día 9 de diciembre De 2005 ¿A qué llegaron? ¿A qué acordaron? Ahí se acordó Con Conagua De que Se iban a mezclar Recursos Por parte del Infonavid Hay un recurso Que se llama Vivienda Digna Es un recurso Para los fraccionamientos Que llegan a estar En mal estado Y que se puede utilizar Ese recurso Para remodelarlos Y poder ponerlos Otra vez En un nivel digno Para las personas Y pues resulta Que nosotros Por medio De Alejandro Murat Le proporciona A su delegado Pues de que Empezara a trabajar En este asunto Se acercan Personas del Infonavid De Conagua Con nosotros Se hace esta minuta Y se acuerda Con Geo Puebla De hecho La empresa Geo Puebla Dice Pues estamos de acuerdo En En otorgarles El recurso Para rehabilitarles La planta de tratamiento Y su tanque elevado Que también El tanque elevado De nosotros Ya no sirve Está cuarteado Pero siempre y cuando Nos puso hasta condiciones Primero Que sea recibido Por un municipio Por un presidente municipal Y de donde vamos a sacar El presidente municipal Si entre los mismos pueblos No se pueden poner de acuerdo Para sacar Su presidente municipal Y la otra Nos piden Que tomemos Un de donde Vamos a tomar el agua Y de donde vamos a sacar el agua Si en su constructor En su momento No pudo arreglar La toma del agua La reparación De la planta de tratamiento Fue Geo Puebla Hacer una inspección Sale alrededor De 4.5 millones de pesos Dinero Que nosotros Difícilmente Pues de donde Lo vamos a sacar No Tienen ese compromiso De pagar la casa Imagínate Todavía A un A un A eso Así es Vamos a una pequeña pausa Auditorio Regresamos inmediatamente Con Esos habitantes Del fraccionamiento San Miguel Que Miren nada más Que situación Están pasando Y esto Se repite Casi en la mayoría De los fraccionamientos No vamos muy lejos El fraccionamiento Valle Esmeralda Cuántas veces Se ha inundado Con aguas negras En temporada de lluvias Nada más Un ejemplo Ellos están viviendo ya Esta situación Vamos Y regresamos S une Casi en la mayoría Más ¿Qué? Дor ¿Qué? ¿Qué? Dore Gracias.